¡Ah! 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 ¡Yah! ¡No puedo llegar hasta la otra carga! ¡Usa la grúa para llegar hasta ella, Winter! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todas las cargas preparadas! ¡Recibido, 3-3! ¡Abrochaos el cinturón! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Motores preparados! ¡Todos a salvo! ¡Una vez después! ¡Joder! ¡Santo Dios! ¡Sácanos de aquí! ¡Queréis callaros ya, joder! ¡A la plan Raider 6-5! ¡He perdido el motor 2! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Raider 6-5 cayendo! ¡Repito! ¡Raider 6-5 está cayendo! ¡Suscríbete al canal!